Aquí nunca hay miedo, yo soy la manera Aquí dice, a ti hombre, que me ves Recuerda, lo duro no es aguantar el peso de los cuernos Sino mantener la vaca Eso que rico, aprendan los hombres No es mantener los cuernitos Sino mantener a los becerritos de la vaca Eso, que rico, que chulo, que chévere A ti, que está viendo este ploteo Que está viendo a mamá en esta pared Mamá le hizo su ploteo, primplo Aplauso a primplo, lambiéndose la competencia La única mami que dice los anuncios como deben ser Vamos ahora a presentar Señoras y señores A nombre de los pelos de Kiko A nombre del ungüento pásamelo papi A nombre de la mantequilla de la mami A nombre del caruaz el resbaleo Y a nombre de todo lo que quiera anunciarse en este programa A nombre de primplos impresión sin límite Vamos a presentar El grupo que está encendiendo a todos La leña de mambero El chipero del mambo ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Chibi, chibi! Aquí están los chiperos encendidos ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Chiqui, golos suaves! ¡Hola! ¿Cómo es tu nombre? ¡Habla, Henry! ¡Ay, que se te ha apagado por ellos! ¡Van a ser mímicas! ¡Eso, ven! ¿Cómo es tu nombre? ¡Henry! ¡Henry! ¡Henry Chipa! ¡Eso! ¿Y el tuyo? ¡El Dari, me dice! ¿El quién? ¡Dari! ¡El Dari! ¡El Dari! ¡El papi del chipero! ¡Hola! ¿Cómo te sientes, corazón? ¡Más o menos! ¿Cómo te sientes? ¡Ay! ¿Cómo es tu nombre? ¡Ale! ¡Ale! ¡Jes! ¡Ale, yes! ¡Eso! ¡De los chiperos del mambo! ¡Y el tuyo! ¡Giovanni! ¿Giovanni qué? ¡Cru! ¡Amancio! ¡Giovanni Amancio! ¡Amanzando la chipa del chipero del mambo! ¿Y quién le puso este nombre tan original? ¡Eso, qué rico! ¡Eso hay que dividir! ¡Un negro, un blanco, un negro y un blanco! ¿De quién es la idea del nombre del chipero del mambo? ¡No hable por ese que se está apagado! ¡Ok! ¡Ese está prendido! ¡Ok! ¡Él va a hablar! ¡Te lo apagan ahorita cuando vaya a cantar eso! ¡Algo! ¡Ok! ¡La idea del nombre de este caballero que tenemos aquí, este servidor! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y por qué le pusieron la chipa, el chipero? ¡Dale el micrófono, el que el del está apagado! ¡Porque cuando yo estaba chamaquito me movía mucho y un vecino a mí me dijo ¡Mierda, ese chamaquito es una chipa! ¡Ah! ¡Dijo mierda, qué bien eso! ¡Qué rico! ¡Métele un pi! ¡Métele un pi! ¡En la edición! ¡Qué rico! ¿Y cómo se llama la canción que viene a continuación? ¡Dímelo mala! ¿Cómo? ¡Dímelo mala! ¡Eso! ¡La tabla para que la quemen! ¡Para la chipa! ¡Eso! ¡Ok! Yo quisiera mandar un saludito allá a mí. ¡Vamos a ver! Quiero enviar... ¡Espera un momento! Culebra, no lo tire, que él quiere enviar un saludito. ¿A quién? Un saludo a toda mi gente a la pared de Jaina, allá a los peregrinos y en Sosúa, a mi gente que la tengo ella también, a mi mamá y a mi papá. ¡Ya! ¡Un saludo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bien! A la mamá y al papá de los chiperos del mambo. ¡Vamos a ver si con tres! ¿Cuál es el número? Porque aquí tú dices el cinco y te tiran el veinte. ¡Ocho veintinueve! ¡No, no, no! ¡El número de la canción! ¡Ok! ¡El do, el do! ¡La canción es el do! ¡Espérate un momento! ¡No la tire todavía! ¡Dime el número de teléfono para aquí! Para los que están viendo en República Dominicana y allá, en todos los Estados Unidos. ¿El número de teléfono? 829-861-9742. ¡Chiperío del mambo! ¡El chiperío del mambo! ¡Eso! ¡Con tres culebras! ¡Uno, dos y tres! ¡Mírala! Esto es lo que le llaman un super mambo. Mambo con quien? Mambo la chica. ¡Muévanse con gusto! ¡Muévanse con gusto! ¡Eso! ¡Eso! Esto es un programa en vivo. Son casi las cinco de la tarde. Dime lo mala, ¿por qué presume? Dime lo mala, ¿por qué presume? Es el dinero que tu manga, tu nariz se lo consume. Es el dinero que tu manga, tu nariz se lo consume. Tú andes en la calle, en busca de qué. Tú andes en la calle, en busca de qué. Si los hombres con el F no te quieren resolver. Si los hombres con el F no te quieren resolver. Tú en el barrio, siempre haces lo mismo. Tú en el barrio, siempre haces lo mismo. Porque anoche me contaron que andaba con el vecino. Porque anoche me contaron que andaba con el vecino. Y le cogieron un refrán. El vecino, usted es viejo chino. Y le cogieron un refrán. El vecino, usted es viejo chino. Y dice, dímelo mala, ¿por qué presume? Dímelo mala, ¿de qué presume? Dímelo mala, ¿por qué presume? Dímelo mala, ¿por qué presume? Dímelo mala, ¿por qué presume? Vamos al mambo. Sé que presume, si tú no tienes talento. Si la que empezó a decir mamá, fue este cuerpo ñoño. Dímelo mala, ¿por qué presume? Dímelo mala, ¿por qué presume? Es el dinero que tú mangas, tu nariz se lo consume. Y yo al vecino, lo jale al consejo. Y yo al vecino, lo jale al consejo. No sabía que el vecino era tan perverso. No sabía que el vecino era tan perverso. Pero yo lo puse claro. Y me salí yo de eso. Pero yo lo puse claro. Y me salí yo de eso. no sabía que el vecino era tan perversa y no sabía que el vecino era tan perversa y dice dímelo mala porque presumes, dímelo mala porque presumes el dinero que tu manga, tu nariz se lo consume desde que yo bajo el barrio de una vez, ella me llama desde que yo bajo el barrio de una vez ella me llama como que fuera un palomo para yo caer en su garra, como que fuera un palomo para yo caer en su garra si mi novia a mi me ve, mira me lo echa en cara, si mi novia a mi me ve, mira me lo echa en cara que yo estoy con una tipa, mira que no vale nada, que yo estoy con una tipa, mira que no vale nada échate pa allá, contigo no quiero nada, échate pa allá, contigo no quiero nada no eres como tú, no le quiero ver su cara, ya menos no eres como tú, no le quieres ver su cara dímelo mala porque presumes el dinero que tu manga, tu nariz se lo consume dímelo mala porque presumes el dinero que tu manga, tu nariz se lo consume hay que agarrarlo a todo y pegarle fuego ¡Eso! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡El chifero del mambo! ¡Eso! ¡Llévatelo y quema lo culebra! ¡Gracias!